Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Este cierre de mercado está siendo una auténtica locura. Antoine Griezmann va a volver a su antiguo club, el Atlético de Madrid. Pero el bombazo no es este. Ojo a lo que acaba de informar una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club. Si el Atlético de Madrid no logra inscribir a Antoine Griezmann en la liga por la masa salarial, va a volver Luis Suárez al Barcelona. Es decir, que Luis Suárez volvería al Barcelona si el Atlético de Madrid no logra inscribir a Griezmann en la liga. Es un auténtico bombazo. Yo lo firmaría ahora mismo. Con los delanteros que tenemos, que vuelva Luis Suárez, sin lugar a dudas, va a ser el mejor fichajazo de este año. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!